¡Hola, hola Roomers! Soy su amigo Paco Aguirre de The Classroom y les saludo de nuevo con mucho gusto una vez más en otro video tutorial. En esta ocasión les enseñaré a crear el efecto de duotono que se utiliza principalmente en el diseño web, editorial y gráfico. Vamos a utilizar los programas de Photoshop e Illustrator en combinación para realizar el diseño que ves en pantalla. Sin más dilación vamos a ello. Una vez en Photoshop primero vamos a conseguirnos imágenes de buena calidad y resolución. Te dejaré un enlace ahí arriba donde te muestro una serie de repositorios o bancos de imágenes en internet donde puedes conseguir estas imágenes de forma gratuita y libre de derechos de autor. Te recomiendo muchísimo VACC. Primero crea una copia de tu foto original. Ya sabes que hay que seleccionarla y presionar después las teclas control J o comando J en Mac. Desbloquea tu imagen original dando clic en el candado que aparece a un lado de la capa, tal como se muestra en pantalla. Recuerda que el orden es importante. No te olvides de nombrar tus capas. Ahora vamos a crear una capa de mapa de degradado. Esto lo haremos creando una capa de ajuste o de relleno. Dando clic en el icono y después seleccionaremos la opción mapa de degradado. Los colores del mapa de degradado pueden ser los que tú quieras. Yo utilizaré los que vienen por default de Photoshop. Seleccionare la carpeta de colores purpuras y te mostraré como configurar el degradado. Primero selecciona el color. Si el resultado te aparece tal como a mí, solo da clic en la opción de invertir. Así podrás ver mejor el color en la imagen. Selecciona el color del diseño y cerciorate de que la imagen se vea bien. Recuerda, selecciona la casilla de invertir si tu imagen aparece negativo. Ahora selecciona la copia y aplícale el modo de fusión luz suave, tal como lo hago yo. Esto nos permitirá realizar las sombras de la imagen añadiendo más nitidez a la misma, permitiendo que el efecto se vea mejor. Vamos a crear otra capa de relleno y la pondremos por encima de la de degradado, pero ahora seleccionaremos la opción brillo y contraste. Te recomiendo que manejes los valores similares a los que yo pongo en pantalla, pero por favor experimenta y ve los resultados que puedes llegar a obtener. Activa la capa de degradado para que puedas tener una mejor idea del resultado final de tu imagen. Ahora vamos a Illustrator a crear dos objetos. Primero crearemos nuestros círculos o aros. Selecciona la herramienta de elipse y crea un círculo únicamente con color de relleno. Después vamos a crear una copia y a pegarla sobre el mismo lugar. Recuerda que para eso tenemos que irnos a la opción edición, copiar, edición, pegar en el mismo lugar, tal como lo hago yo en pantalla. Finalmente vamos a seleccionar ambos círculos y vamos a ir al panel de busca trazos. Ahí vas a seleccionar la opción menos frente para crear el aro. Selecciona el objeto y presiona las teclas control c o comando c en más. Ahora vamos a cambiar de nuevo a photoshop y pegaremos presionando control v o comando v el aro que acabamos de crear en Illustrator. Vamos a copiar estos aros dentro de photoshop al menos 4 veces para finalmente posicionarlo tal como aparece en el diseño. Yo te recomiendo que utilices otras figuras geométricas y vayas experimentando por tu cuenta. Recuerda que para copiar los objetos primero tenemos que seleccionar la capa de copia. De nuevo en Illustrator vamos a crear nuestro segundo objeto, que es un patrón de forma manual. Yo utilizaré también el círculo como base del patrón. Con la herramienta elipse vamos a crear un círculo y después vamos a duplicarlo hasta formar una fila de por lo menos 10 objetos. Después esta fila agrúpala y ahora venlos duplicando hacia abajo, tal como lo hago yo en pantalla. Control G, los agrupamos, presiono alt y clic y suelto después. Ahora voy presionando las teclas control D para ir duplicándolos. Hasta que estoy satisfecho los vuelvo a agrupar y ahora voy creando nuevas instancias. Y así vamos creando nuestro patrón. Una vez creado el patrón, cópialo y llévalo a Photoshop tal como lo hicimos en el paso anterior. Finalmente, coloca el patrón por debajo de la capa Mapa de degradado, para que este también sea afectado por el color. Por último puedes colocar texto para hacer más llamativo el diseño. Yo utilizo tipografía serifa y script como si se tratase de una portada de revista de moda. En la descripción del video te dejaré los recursos de la clase, así como más de 10 tipos de fuentes para este estilo de ilustración, para que los descargues y los instales en tu equipo. Y bueno, hasta aquí llegó el tutorial. Espero que te guste mucho. Si eres nueva o nuevo en el canal, por favor considera suscribirte al mismo, darle click a la campanita, para que YouTube te notifique acerca de los demás video tutoriales que iremos sacando. Finalmente, te pido por favor que me ayudes dándole un like si te gustó el video, déjame tus comentarios porque es muy importante para poder llegar a otras personas. Me gustaría saber la opinión tuya. Y bueno, pues yo fui Paco Aguirre desde Classroom Cursos. Suscríbete y nos vemos en otro video. Chao. Chau.